José, ¿qué tienes, güey? Ah, güey, pues que no se pase de vergas, güey, cuáles pinches videos, el güey. Si sabe que está con vida la dueña, que a mí qué chingado me ve el pendejo. ¿Quién? Que me graba el culero, mira, güey, las pinches corvos, ¿cómo se les va a hablar? Ah, es que... No, si saben que está ahí va la dueña, ¿por qué la protegen, güey? Si nomás le vamos a cortar la pinche cabeza, nomás. ¿Qué chingados se meten ustedes? Ah, es que ya... Lo demás, que no deben irse metiendo. Ya, güey, no les piden permiso, güey. Después, para todos esos pinches vienen y les corresponde. Me sacan gemelos por donde sea. ¿Y el antiveros? Ah, pues yo no sé, güey. Bueno, güey. Es que piden le echarse a José para entrar, güey, se enoja, por eso. Se van, se van porque quieren, güey. Eh, no, no, se está corriendo, güey, que no se vayan. Se van porque ellas quieren. Que se vengan, que ya les dejan entrar. Yo nomás estoy limpiando, me estaba acostado ese güey. ¿Vas a trapear? Bueno, nosotros ahí vinimos, vamos a buscar al Juan, güey. ¿A cuál Juan? Al Juanito, güey. ¿Para qué? Lo vamos a llevar al doctor que se enterró un clavo, güey. Y tiene gangrena y pus. Y se le van a amputar el pie, güey. No, pues órale. No, pues órale. Ahí vinimos, pues, José. Ahí te traemos algo, bebé. Ya no te enojes. Pues sí.